Hola amigos, este no es el video del día, pero lo quería subir igual. Tuvo unos problemitas con el video de si me secuestran... No sé, yo tampoco sabía qué iba a pasar. Y no es que hayan camionetas ni nada, no. De hecho, ya llevo como 13 semanas jugándolo y no ha pasado nada. Nada, y ustedes me dirán... ¿Cómo ha jugado 13 semanas? Sí, apenas ayer vimos el video. Bueno, es que mis videos están pregrabados. Y ahora la cosa, lo que pasa es que en el video yo estaba hablando, pero no se escuchaban los personajes o lo que yo les decía. Pero ahora el problema es que el video... ¡Está al revés ahora! ¡Está al revés! Nadie escucha mi voz y escucha lo que dicen los personajes o el sonido del videojuego. Y eso nomás, ya. También aprovecho... Solo aprovecho... Para mostrarles... Mi Pigman de Minecraft. Solo por eso. Y eso nomás. ¿Qué más puedo decir? Ay... Que se viene... Un video... Nuevo. Muy bien. Y este no es el video del día. Y me voy a dejar viendo un perrito. Oigan, también tengo que mostrarles algo. Tengo esta máscara de Pixow. Y creo que voy a cambiar el nombre de mi canal. Ahora no se va a llamar Anime Kawaii, sino que se va a llamar... Como el nombre de mi viejo canal. Juan Eduardo Reyes. Y eso. Bueno. Eso nomás les quería decir. Y... Voy a subir otro video hoy día. Pero si yo dije que solo iba a subir un video cada día... Ayer si subiste video me van a decir. Y yo les voy a decir aquí. Rapidillo. Y voy a sacar una foto a este tipo. Rapidillo. Lo que quiero decirles... Veamos un minuto. No. Esto es imposible. Ok. Lo que les quería decirles rapidito... Es que... Bueno. Este video no contará como el video del video. De hecho. No sé si el video del diga. Solo es un video para avisarles estas cosas. Y nada más. Chau. Ah. Y también voy a subir un nuevo video en el canal Juan Eduardo Reyes. Está llenado.